Por ejemplo, en Santa Cruz, Franklin Cisterna, ¿dónde se encuentra? Bueno, esta vez nos hemos trasladado al Colegio de la Santa Cruz. Este recinto electoral luce de esta manera a esta hora de la tarde. Se han hecho evaluaciones de parte de algunos partidos y agrupaciones políticas que han venido a constatar cómo está la votación en este momento. Como se puede apreciar, no existe gran cantidad de militantes que hayan acudido a las urnas a emitir su voto. Vamos a intentar conversar acá con los notarios electorales de este recinto. Señorita, buenas tardes. ¿Cómo ha sido la votación esta hora? Ha transcurrido normal, pero con pocos militantes acudiendo a las urnas. Por ejemplo, ¿cuántos tienen ustedes en una lista y cuántos han venido a emitir su voto? Tengo 117 habilitados y han venido 5.